Hoy asistimos a la presentación de su nueva colección de Ana Pina, que ya conocemos todo, cómo hace esos desfiles que hemos pasado semanas anteriores en nuestro programa para ir abriendo boca de lo que es un desfile por Ana Pina. En esta colección no sé lo que me voy a encontrar porque siempre nos sorprende, así que vamos a hablar con la diseñadora de Arta Costura y ella misma nos lo va a explicar en qué va a consistir esta colección que vamos a ver en breve. Buenas tardes Ana Pina, qué alegría estar una vez más. Encantada que estéis. Bueno, cuéntale un poquito que estoy deseando de saber la tendencia, lo que vas a presentar en este día. Vamos a hacer pequeñas pinceladas para esta temporada que llega ahora, para primarera, para que la gente se anime y ya gracias a Dios los fríos se han ido. Entonces hay que hacer algo para que empiecen a lucir podis. Ya hemos visto las modelos, guapísimas todas y que bueno, tu ropa sienta bien a todo el mundo, no solamente a estas modelos espectaculares, que ya he estado yo en la tienda y he visto tus, por ejemplo, los trajes de novia. No sé si vamos a ver hoy algún traje de novia o son más lo que son chaquetas en piel, que es más o menos, adelantame algo. Vais a ver algo muy, un poquito, digamos desenfadado para toda la primavera, llevadero para ahora mismo y vamos a quitar un poco el pelo porque ya no hace frío y vamos a hacer cositas en un colorido espectacular y le vamos a dar, por lo menos yo he intentado darle frescura. Y preparando para la primavera, claro que hay que adelantarse un poco ya a los que vengan ya de Semana Santa, que estén ahora aquí, que ya pues tengan la ropa de temporada. En un total de cuántos modelos vamos a ver? Creo que 35, así, poquitos. ¿Hay algún color que haya querido destacar en esta colección? Pues he metido fresas, un color fresa que es bonito y además ahora es el tiempo del colorcillo ese por el clima que tenemos. Blancos y he apuntado bastante al negro esta primavera. Es elegante siempre, ¿verdad? El negro es... Es elegante, es un poco atractivo. Realmente que la moda que hace tu colección es para todas las edades, para todos los gustos y es una maravilla estar en tu tienda. Hay que hacer un llamamiento que la visiten. Además, hoy en esta colección, si en el que no haya podido asistir por falta de espacio, de tiempo, pues lo pueden hacer en tu tienda que me gustaría que recordaras. Pues nada, eso es lo que voy a ofreceros. Espero que paséis un rato muy agradable, que os hibertáis un poquito y que en lo pequeño granito que yo aporto, pues veis lo que va a pasar. Y nada más y muchísimas gracias. Ana la Pina, en unos momentos veremos esta colección que presenta ya cada la primavera, que ya veis que sol más espléndido, ya se va el invierno y entra la primavera con la colección de Ana la Pina y las modelos que ya van a cambiarse. Vamos a ver este desfile. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!